Muy bien, esta vez toca analizar una vez más en el canal al grandioso Javier Solís. A Javier Solís se le conoció con el apodo del rey del bolero ranchero, y en este video vamos a ver el porqué de este mismo apodo, ya que se sabe que pues un bolero se tiene que cantar de una manera un tanto suave, pero obviamente las rancheras también tienen que tener cierta potencia. Se sabe que este género pues fue popularizado por Pedro Infante, ya que él carecía de esa potencia en su voz. La canción que vamos a analizar en esta ocasión es la de El Loco, más precisamente la interpretación que dio en la película llamada Camino de la Orca. Esta canción salió primeramente en el álbum de estudio de Javier Solís llamado Con Acompañamiento de Mariachi, el cual se publicó en el año de 1961. En cambio la película del Camino de la Orca salió en el año de 1962, aunque se sabe que fue grabada a finales de 1961, estrenada en octubre del 62. En este caso pues bueno, vamos a analizar esta interpretación del gran Javier Solís, porque canta de manera muy diferente esta versión de película a la versión de estudio, algo muy común en las interpretaciones de Javier. Y sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Se dan cuenta que aquí literalmente solamente está tocando él la guitarra, o es lo que digamos por así decirlo aparenta, ya que pues normalmente en este tipo de versiones de película pues era más que nada una pista la que se ponía y ellos hacían como un playback. Ahorita lo van a ver más adelante porque básicamente se escuchan mariachi cuando ahí en la película no está. Pero pues bueno, resaltando la voz de Javier Solís me parece impresionante cómo es que modula tan bien su voz. Vean cómo le da esa oscuridad en un nivel de volumen bajo. Cómo le mete inclusive aire, pero esto no le quita el hecho de que su voz siga sonando redondeada. Era algo muy complicado, o sea tenía una técnica muy buena para cantar ese tipo de canciones. Y pues les repito, no por nada le pusieron el apodo del rey del voleón ranchero, porque en esta canción lo demuestra. Sigamos escuchando. Es curioso cómo aquí se está manejando únicamente en un nivel de volumen, independientemente de si sube el tono, por ejemplo cuando hice desesperado. Saben que estoy desesperado. Bien lo pudo haber metido con más potencia, hacerlo con una voz de pecho más potente, pero no, sigue en ese redondeo, en esa resonancia oral. Desesperado. Y bueno, es impresionante su manera de cantar. Sinceramente pues Javier Solís tenía una voz que cantara lo que cantara le quedaba increíble. ¿Cómo hace esa transición de voz de pecho en tonos graves? ¿Qué me salgo? Y empieza a subir el tono. En las noches. Si escuchan al final, en esas noches, ¿cómo hace un disminuendo en el nivel de volumen mientras mete un vibrato y va redondeando poco a poco la voz? ¿Escuchan aquí? Que me salgo en las noches. La pierde ahí. A gritar mi locura. Esa locura también, escuchen cómo cambia. A gritar mi locura. Pero su voz, o sea, de verdad, la controlaba de manera increíble cómo pasaba de resonadores, de estar en una oral, a veces subir un poco más arriba, darle más orgullo a su voz. Pero sobre todo la cavidad oral la controlaba increíble, cómo le daba más potencia. Aquí escuchen. A gritar. Y aquí cambia. La mete más, la encapsula, la baja a un nivel de volumen impresionante. Mi locura. Casi imperceptible. Y a contarle aleluya. Lo que sufro por ti. Vean, por ejemplo, está ahí como la coloca arriba, dándole un poquito más de brillo. Hay que tomar en cuenta que, pues, obviamente es 1966. Bueno, aquí es 1966, perdón. Es del 61-62 esta interpretación. Entonces, obviamente, el audio, por más que utilizaran los mejores micrófonos, no se iba a escuchar tan, tan, tan bien. Sobre todo, pues, con el paso del tiempo, que ese tipo de grabaciones, pues, iban pasando de manos en manos, se iba perdiendo la calidad. Pero aún así, escuchen esa y cómo adquiere más brillo, a diferencia de las demás frases. Cómo lo resuena arriba. Cómo se siente esa colocación arriba. Escuchen aquí cuando dice parejas también como empiezan a nivel de volumen suave y aumenta de manera rápida, pero bien controlada. No lo hace tan golpeado, escúchenlo a él. Como aquellas perejas del oscuro jardín. Si me llaman loco, porque el mundo es así. El redondeo en la línea increíble. Porque el mundo es así. La verdad, si estoy loco, pero loco por ti. ¿Cómo le resuena su voz? Las más suaves, más redondeadas, al mismo tiempo para bajar el nivel de volumen. Y también cuando quisiera subir a esa resonancia alta, como lo escuchamos en esa i, y también con otras vocales. Sobre todo, pues, esa resonancia alta, brillosa, la ocupaba él cuando ya utilizaba belting, cuando ya aumentaba el nivel de volumen, cuando cantaba en forte o fortísimo, que eran, pues, partes en donde las canciones lo exigían, digámoslo así. En esta ocasión, pues, al ser él, digamos, solamente con una guitarra, entre comillas, porque de fondo escuchábamos al mariachi, pues no necesita realmente de sacar mucha voz. Y fíjense cómo es que interpreta tan de manera diferente la canción, que precisamente, pues, hay otras en las que él, en versiones estudio, las canta más suave, más quedito, y cuando las canta en vivo lo hace increíble. Un claro ejemplo, por ejemplo, tenemos ahí la de la mentira, que él en vivo la canta muy diferente a como la canta en vivo. Obviamente, porque en vivo necesita más voz, necesita escucharse encima del mariachi. En cambio, en estudio, él puede darse la facilidad de bajar la dinámica, de mantenerse más suave, subir, mantenerse, bajar, mantenerse, porque obviamente el micrófono, pues, lo tiene aquí adelante y él sabe controlarse muy bien. En esa interpretación, realmente, pues, demuestra el por qué le queda a la perfección ese sobrenombre, ese apodo del rey del bolero ranchero, porque un bolero se canta así, se canta suave a Pedro Infante. Eso fue lo que le dijeron. Canta como si le estuvieras cantando al oído de una mujer. Esto mismo lo adoptó Javier Solís. Sin embargo, él sí adquirió una potencia impresionante y muy bonita. De verdad que Javier Solís, pues, fue un ícono. Ahorita que lo estaba escuchando, me puse a pensar qué hubiera sido si él hubiese grabado una película con Pedro Infante. ¿Se imaginan? Que hubieran hecho una colaboración juntos, aunque sean en una película, ya ni siquiera en un disco, en una película que los dos cantaran juntos. Yo creo que habría sido un patrimonio, de verdad, mundial. Yo sé que últimamente he analizado más versiones de estudio de Javier Solís. Esta, por ejemplo, al hacer de una película, podríamos dejarla en medio, ni en una versión en vivo, ni en una versión estudio. Es una versión, digamos, alterna de una versión, como ya lo escuchamos, de estudio, sin caer tampoco en una versión completamente en vivo. En este caso, pues, bueno, me gustaría después analizar esta canción, pero la versión estudio, así como he analizado muchísimas otras más. E igualmente, pues, las que ustedes me vayan recomendando. Esta interpretación, precisamente, la tomé de los comentarios que me han dejado en otros vídeos. E igualmente, lo seguiré haciendo con otras versiones, otras interpretaciones, otras canciones, y también fragmentos de otras películas que ustedes mismos me recomienden. Espero que les haya gustado este análisis. Yo soy Porcayo, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao! ¡Chao!